Llegó la cumbia Que no se puede Rebaja lo de ahí Que no se puede ¿En dónde me lo das? En la cocina ¿En dónde me lo das? En la cocina ¿Y cuándo me lo das? ¿Y cuándo me lo das? ¿Y cuándo me lo das? Al sur de la tambora Vamos bailando en el sur del carinete Nos vamos oyendo Al sur de la tambora Vamos bailando en el sur del carinete Nos vamos oyendo Raúl Guajardo María Rodríguez Los consentidos ¡Ay, de ayer! Cumbia, cumbia Muévete, negra, muévete Con sabor a candela Un saludo Para mi viejecita ¿Sabes, espérate? ¿Va para ti, mamá? ¡Uy! ¿Por cuánto me lo das? Por veinte pesos ¿Por cuánto me lo das? Por veinte pesos Rebaja lo de ahí Que no se puede Rebaja lo de ahí Que no se puede ¿En dónde me lo das? En la cocina ¿En dónde me lo das? En la cocina ¿Y cuándo me lo das? 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 Al sur de la tambora Vamos bailando Vamos bailando Y al sur del carinete Nos vamos yendo Al sur de la tambora Vamos bailando Y al sur del carinete Nos vamos yendo Para todos los barrios Ay, qué pastel está caro Lo que tú me estás vendiendo Pero me toca comprarlo Porque ya me estoy muriendo Me lleva a tu ronganiza Y un rinfe con petacol Y nos vamos a otro baile Donde va a estar la misión Y en Catemaco, Veracruz Familia García Quino Para que la goce Al sur de la tambora Vamos bailando Y al sur del carinete Nos vamos yendo Un sabor inconfundible Del guayo Villarreal Hoy nomás Hoy nomás Es Y al sur del carinete